Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, levántate y ponte ahí en el medio. El hombre se levantó y se puso de pie y Jesús dijo a los demás, les voy a hacer una pregunta, ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Luego miró a todos los que le rodeaban y dijo a aquel hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana, pero los demás se llenaron de ira y comenzaron a discutir lo que podrían hacer contra Jesús. En la lectura del día de hoy vemos cómo Jesús no deja de sorprendernos. Por un lado los fariseos, que eran los dueños o los que armaban las leyes, que se habían olvidado un poco del pueblo, de la gente, sino era una exigencia. Muchas veces tenemos leyes que realmente no nos representan, leyes hasta que atentan contra nuestra propia vida. Por otro lado estaba el enfermo, que sin quererlo fue el centro de toda la discusión. Él tenía la mano paralizada, se había acostumbrado a esa enfermedad, se había acostumbrado, no pedía ni siquiera ayuda. Él no pidió por él, él estaba ahí como todos los sábados. ¿Cuántas veces estamos paralizados y nos acostumbramos a las cosas que hacemos mal? Como una vez pasa, otra vez y más, y nos acostumbramos a eso. Y no pedimos ayuda, tampoco pretendemos que nos ayuden. Por otro lado también estaba el pueblo, ahí silencioso, no participaba, solamente observaba qué actitud tomaba Jesús. Ante el día sábado. ¿Cuántas veces nos quedamos callados, no? Nos quedamos callados ante las cosas que pasan que no corresponden. Pero en todo esto lo que más me sorprende es la actitud de Jesús, que a pesar de las consecuencias que traería a sus actos, seguía adelante. Siguió curando al enfermo, siguió ayudando al pueblo que estaba ahí, callado, silencioso, culposo de las leyes. A darse cuenta que uno puede cambiar la realidad, a pesar de ser sábado. Siguió ayudando a los fariseos con esa dureza de corazón, diciéndole, no sean tan duros. Aunque sea sábado, Dios siempre trata de ayudar a los demás. ¿Cuántas veces en las actitudes diarias tendríamos que hacernos esa pregunta? ¿Está bien hacer el bien o hacer el mal? Lleva el mismo tiempo, pero que las consecuencias son enormes cuando elegimos por el bien, cuando elegimos salvar a las vidas. Vamos a pedirle a Jesús que nos recuerde esta pregunta todos los días y que nos ayude a elegir el bien siempre. También le vamos a pedir a la Virgen María que como Madre Nuestra nos guíe en ese camino, que es tan difícil muchas veces y muchas veces las consecuencias también que nos trae no son las deseadas. Por eso vamos a pedirle que nos acompañe y que nos guíe.